Vamos a hablar de un juicio, una investigación que finalizó, pero que había comenzado a mediados de 2022 y que tenía detenido y en el ojo de la lupa a un pastor evangélico, líder de una iglesia evangélica, justamente que en 2022 fue denunciado por dos jóvenes, que a esa altura o al día de hoy en realidad tienen 25 y 28 años, pero lo que relataron es que ellos eran feligreses de esta iglesia y que cuando tenían entre 17 y 20 años sufrieron abusos sexuales por parte de este pastor, abusos que habían ocurrido en el auto del sospechoso, en el Parque General San Martín, en una estación de servicio en La Valle, en el propio templo que durante algunos años estuvo ubicado en calle San Martín allí en el departamento de Las Heras y en un viaje, uno de ellos relató que uno de los abusos lo sufrió en un viaje que realizaron a la provincia de La Rioja, un viaje justamente para prestar servicios religiosos. El pastor estuvo detenido, vamos a resguardar su identidad, este hombre de 52 años, vamos a resguardarlo porque lo terminaron absolviendo en definitiva, pero estuvo detenido primero en la cárcel, luego consiguió el beneficio del arresto domiciliario y en los últimos meses se realizó un juicio que fue bastante extenso, bastante complejo porque hubo denuncias cruzadas entre los abogados, se acusaban de falso testimonio, se apuntaron a que extrajeran compulsas para investigar tanto los abogados de la defensa como los abogados de los denunciantes y en este contexto es que en los últimos días, pese a que la Fiscalía había pedido una condena de 22 años para este hombre, la justicia, el juez Alejandro Miguel, más concretamente, lo terminó absolviendo por el beneficio de la duda y por ende ordenó su inmediata libertad que se concretó en los últimos días. Así que así finaliza esta investigación, finaliza, digo entre paréntesis, porque habrá que ver si alguna de las partes apela, entendemos que la defensa no lo va a hacer porque le salió bien el juicio, pero veremos si la Fiscalía o alguno de los abogados creyentes apela y busca en la Corte revertir esta sentencia absolutoria contra este pastor evangélico.